El concurso Deje y Gane, impulsado por IAFA, tuvo su premiación en nuestra zona. Diferentes organizaciones fueron reconocidas por colaborar en la disminución de los niveles de fumado. Y es que los números después de este certamen que nació hace 16 años atrás, respaldan el trabajo, pues las estadísticas en cuanto a fumadores tuvo disminuciones muy importantes. Lo que ha venido demostrando es que ahorita hay una disminución en la cantidad de fumadores en el país. ¿Por qué? Porque ahora las personas fumadoras tienen más recursos para dejar de fumar. Tanto IAFA como la CAJA ofrecen clínicas de cesación. Tenemos más recursos que brindan ese apoyo, ese acompañamiento en ese proceso de dejar de fumar. Y ahorita estamos viendo los resultados, tanto de las campañas, del concurso, de la nueva ley del control del consumo de tabaco que hay en el país. Entonces se ve reflejado ese esfuerzo que se ha realizado a nivel nacional para bajar estas estadísticas. Los porcentajes de participación están 70-30. 70% hombres, 30% mujeres. Los caballeros son los que más buscan una solución al vicio del cigarrillo. Los hombres que son los que en su mayoría fuman, por ejemplo, para el concurso es un 70% de hombres participantes y un 30% de mujeres. Notamos que hay una disminución interesante, ¿verdad? Entonces sí hemos logrado ese objetivo, ¿verdad? Que las personas tomen la decisión de dejar de fumar porque a veces lo vienen pensando hace mucho tiempo. El concurso, además de bajar los niveles, busca otros beneficios para las personas que quieren dejar de fumar o ya empezaron a dejar el tabaco. Con el concurso de Giganes nosotros lo que buscamos es, además de motivarlos, brindarles esas herramientas, esa información que les permite a ellos dejar de fumar con éxito. Este concurso se realiza cada dos años.